¡Hola duelistas! Encender vuestro juego porque efectivamente la Yu-Gi-Oh Master Duel Challenger Cup cumple un año desde su activación. Si os acordáis en diciembre de 2022 fuimos a París con otros creadores de contenido al torneo invitacional que se realizó de Master Duel en el que por cierto quedé tercero jugando a la baraja de Umi y posteriormente también os acordaréis los que seáis más asiduos del canal de que hemos ido realizando una serie de torneos, todos ellos gratuitos, todos ellos de Master Duel, retransmitidos a través de este propio canal. Ya han variado desde 32, 64 personas, 128, diferentes, pero ha habido otros torneos más grandes con diferentes premios. Cuanto más grande era el número del torneo más premios podías obtener pudiendo llegar a ganar en la final. Incluso un ordenador, una Playstation 5, productos exclusivos de todo Master Duel y de Yu-Gi-Oh entre otras muchas cosas. Bien, pues hoy vengo a hablaros de que ya se ha cumplido ese primer año y de que vamos a iniciar de nuevo otra temporada de otro año, vamos a renovar como se suele decir y vamos a hablar el día de hoy de la temporada de otoño. Vais a ir viendo diferentes contenidos de todo ello Master Duel aquí por el canal y hoy vamos a hablar de esta temporada de otoño, vamos a hablar de cómo os podéis apuntar, de los premios que vais a poder recibir, de cómo se juega, de qué ámbito territorial es de aplicación esta temporada, así como muchas otras cosas, así que familia quédate porque de todo ello vamos a hablar en el día de hoy. Bien, lo primero de todo familia, suscríbete si no lo estás, dale muy fuerte al botón de me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos y por lo que respecta en sí a la temporada de otoño de Master Duel, decir que para todos los que no hayáis participado por X motivo en la primera temporada de la Challenger Cup, son todos los torneos gratuitos, no tenéis que pagar ni un euro ni nada. Son torneos de ámbito europeo, con lo cual si vives por ejemplo en Estados Unidos o Latinoamérica, por desgracia en esta temporada no podrás jugar, es un evento exclusivo de Europa, ¿vale? Pero repito que son todos los torneos gratuitos, lo único que vas a tener que hacer es apuntarte entrando en el servidor de Discord que tenéis en la descripción de este vídeo y ahí en ese servidor vais a poder acceder a todos los diferentes torneos que se realizan diariamente por distintos creadores de contenido de toda Europa. De esta manera, una vez elijas el torneo que quieres, entras al servidor correspondiente de ese creador, te registras y lo único que tienes que hacer es estar el día a la hora marcada para jugar unas cuantas rondas y clasificarte. En caso de que entres en un top dentro de ese torneo, los premios se te enviarán gratuitamente a tu casa. Y por otra parte decir que esta temporada tendrá torneos desde 64 hasta 512 jugadores, si bien vamos a tener la final, que será una final bastante grande. Los torneos se van a realizar desde miércoles a domingo, es decir, vais a tener miércoles, jueves, sábado, domingo para ver cuál es el torneo que más se ajusta a vuestro horario y además vais a tener torneos de diferentes creadores de contenido de diferentes países de Europa. De momento tenemos Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Si bien me parece que en España soy el único en el cual estoy realizando este tipo de eventos, puede que posteriormente se abra a otra persona, pero de momento estoy solo yo, no obstante vais a tener en Reino Unido, en Alemania, Francia e Italia, otros creadores. ¿Cómo identificar estos creadores? ¿Cómo identificar los torneos donde apuntarse? Repito, todo estará en el Discord que tenéis en la descripción de este vídeo. Entréis ahí y en la sección Anuncement, Anuncios, vais a tener todos los torneos que se van anunciando y los correspondientes servidores de cada creador al cual os tendréis que dirigir y registraros a través de su propio sistema. Es muy, muy sencillo. Ahora vamos a hablar de fechas. La temporada de otoño comienza el 8 de noviembre y finalizará en diciembre con una final a principios de enero de 128 mejores jugadores de la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que te clasifiques para un playoff, es decir, para un top cat, ya sea por ejemplo top 4, top 8, top 16, en función del número de participantes obviamente, vas a recibir además de los premios de ese torneo, también vas a recibir una serie de puntos de temporada de otoño. De esta manera los mejores 128 jugadores con mayor puntuación se van a clasificar para la gran final. Y creerme que la gran final es una locura por los premios que vais a poder llegar a adquirir desde, como os digo, cositas como por ejemplo fundas, tapete, sudadera, chaqueta, conejito rescatador que veis allá atrás, pero también vais a poder tener un ordenador fijo de mesa, una playstation, una switch y muchísimas cosas. Y repito es que todas las cosas son gratuitas, es que no pagáis nada. Pero es que novedad, en esta temporada de otoño de Master Duel han incluido la posibilidad de jugar un 3x3. Es decir, hasta ahora, tú solamente podías jugar tú contra otro usuario. Y os peleabais hasta que ganaba uno el mejor de 3 partidas, si bien entre esas partidas podías cambiar de mazo. Ahora, tras el mundial de este 2023, pudisteis ver en el streaming que ese mundial de Master Duel se jugó directamente en 3x3. Es decir, un equipo de 3 personas contra otro equipo de 3 personas. ¿Qué necesitas ahora si quieres jugar este 3x3? Hacerte con 2 amigos o 2 amigas o cualquier persona que sea o no amigo quiera jugar contigo en un equipo, ¿vale? Para poder luchar contra otro equipo de 3 y de esta manera poder clasificaros para jugar también esa final. Ahora, toca hablar de los premios, ¿vale? Vamos a tener artículos muy, muy exclusivos dentro de lo que es esta temporada de Yu-Gi-Oh! Master Duel de la Challenger Cup de la temporada de otoño. Vamos a comenzar lo primero de todo por los diferentes tipos de torneos y así vais a poder ir viendo cómo se escalan los premios a medida que se eleva el número de jugadores, ¿vale? Si empezamos por los torneos de 64 personas, vemos cómo el primero se llevaría tapete y dos paquetes de fundas, las que en este caso serían de este color azulado y las blancas. El segundo se lleva las fundas azules y las blancas, el tercero las azules y el cuarto las blancas. ¿Cómo llegan, en qué paquete llegan estas fundas? Es muy curioso, ¿vale? Os voy a enseñar las fundas de la primera temporada, que son estas de aquí. En este caso, esta es la cajita en la que vienen. Deciros que estas, repito, que son las fundas de la primera temporada, con lo cual las de la tercera, las de la, bueno, la temporada de otoño o de ahora van a ser distintas, ¿vale? Os vienen en esta cajita que pone aquí Master Duel, muy, muy pro, ¿vale? Muy exclusiva y dentro de la cajita os viene el paquetito con las fundas y las podemos sacar y vemos que vienen, me parece que son 100 fundas. En este caso, estas son, como os digo, las de la primera temporada, pero vais a tener, obviamente, las de la temporada actual. En segundo lugar, hablamos de los torneos de 128 jugadores, en los cuales, además de todo lo anterior que habéis visto, el primero se llevará el conejo rescatador y el Judy, que es en este caso la sudadera de la Master Duel Challenger Cup y en este caso el segundo, además de funda, se va a llevar también ese pedazo de tapete. Como habéis visto, familia, esta es la sudadera que se daba en París, que pone Master Duel. En este caso, la que podáis recibir debajo de Master Duel pondrá simplemente Challenger Cup en relación con esta temporada, ¿vale? Pero bueno, es una sudadera, la verdad es que es muy gordita, muy agradable y me gusta mucho para salir a eventos. Este es mi amigo el conejo rescatador, el peluche oficial, mascota oficial de Master Duel y en este caso viene a representar esta Challenger Cup. Anteriormente solo lo podías ganar en los torneos de 512 personas, pero a partir de esta temporada de la temporada de otoño lo vas a poder ganar con los torneos de 128 jugadores, 256 y también 512, así como también en la final, ¿vale? Con lo cual hay más posibilidades de que os podáis hacer con este conejo, con este peluche oficial de lo que es Yu-Gi-Oh! Master Duel, que la verdad es que es una monada, me acompaña por las noches cuando hace frío. Y pasamos, familia, con los torneos de 256 jugadores, en los cuales veis como los premios cada vez van más en escala y en este caso el primer jugador, además de todo lo anterior, se va a poder llevar esa chaqueta que solo se podía conseguir en la primera temporada de la Challenger Cup en unos torneos muy concretos y era bastante, bastante exclusiva, es más es muy difícil de encontrar ahora mismo. Así que como veis en este caso cada vez los premios van cada vez más en escala. Ahora vamos a ver los demás. A continuación tenemos a los torneos de 512 jugadores en los cuales, además de todo lo que estáis viendo de los torneos anteriores, podéis ganar... No tengo la Play, ¿vale? Pero vosotros sí la podéis tener. Así que participa y suscríbete. En el que podréis ganar, además como os digo de todo lo anterior, el que quede primero una PlayStation 5 y el que quede segundo, además de lo del primero, salvo la chaqueta, se llevará en este caso una Razer Kisi V2 Pro, que imagino que es una consola. No la tengo, pero imagino que es una consola. Y ya, por último, tendríamos la gran final, los premios de la gran final, que será todo lo que estáis viendo en pantalla. Y el primero, además de lo anterior, se llevará lo que es el Razer Hide NPC, que es en este caso, entiendo, un pepino de la leche de ordenador. Y en este caso la Play 5 va para el segundo, la consola va para el tercero y tenemos una lista de hasta top 16. Así que, como veis, son torneos en los que renta muchísimo que participéis para que os podáis hacer con cualquiera de todos estos premios que son bastante exclusivos, difíciles de conseguir y la verdad es que la participación es gratuita, familia. Así que hasta aquí, familia, el vídeo de hoy. Por lo que respecta al primer torneo que yo voy a realizar, hemos dicho que esto empieza el día 8, pues el mismo 9 de noviembre vais a tener el primer torneo de 64 personas que realizo yo. Vais a tener todo, como os digo, en el Discord que tenéis en la descripción del vídeo. Está muy bien que me hayáis escuchado esto a ratito, pero si no entráis a ese Discord, no vale todo esto para nada. Entonces, entrar ya, que lo tenéis en la descripción, y ahí os vais a enterar de absolutamente todo. Y recordar, el 9 de noviembre, mi primer torneo de 64 personas de la temporada de otoño de Master 2. Iremos anunciando las siguientes fechas. Muchísimas gracias, familia, por verme, muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias, Okanami, por permitirnos a hacer estos vídeos y nos vemos el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!